Señor, ¿cómo se siente hoy usted? Me siento muy bien. ¿Algunas predicciones sobre lo que ocurrirá más tarde? No, me siento muy orgulloso de mi equipo. ¿Bien? Creo que hay mucho entusiasmo demócrata acá. Me siento muy emocionado en esta contienda electoral. Me siento contento porque la voz de ellos se ha escuchado. Esto es una contienda local, ya sea votando para mí o para Rick Sacon. No sé. Meramente sé que hemos trabajado muy arduamente. Me siento muy orgulloso de las personas que han trabajado conmigo. Gracias. 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 Gracias.